No me creerás, pero hace 25 años este mundo no giraba. Era inamovible, o eso parecía. Aún así, intentamos moverlo. Uno, dos, tres. Y empezó a girar. Lento, pero se movía. Y en cada vuelta conseguíamos que el mundo girase un poco más. Siempre un poco más. Más y más fácil. Más y más limpio. Más y más consciente. Más y más y más imparable. Por un futuro sin residuos. ECOEMBES. El poder de la colaboración.